Cristo suplirá tu necesidad Cristo proverá lo que te falte En la adversidad contigo estará De su mano tú saldrás triunfante En la tempestad contigo estará Reprendiendo el mar y la tormenta Luego sentirá esa paciedad Esa paz que brinda su presencia Temas que Jesús te ayudará Temas que nunca te dejará Pues eres Dios que siempre cumplirá Esas promesas de cuidar A los que le aman de verdad Y su joven gracia nos dierá Hasta llegar a Galán ¿Dónde temores de agua van? En la tempestad contigo estará Reprendiendo el mar y la tormenta Luego sentirá Luego sentirá esa paciedad Esa paz que brinda su presencia No temas que Jesús te ayudará No temas que nunca te dejará Pues eres Dios que siempre cumplirá Esa promesa de cuidar Esa promesa de cuidar A los que le aman de verdad Y su poder y la tormenta contigo estará Y su poder y gracia nos dierá Y su poder y la tormenta contigo estará Pues eres Dios que siempre cumplirá Esa promesa de cuidar A los que le aman de verdad Y su poder y gracia nos dierá Hasta llegar a Galán ¿Dónde temores de agua van?